¿Qué pasa artistas? ¿Qué marcha me lleváis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar de dónde saco yo la mayoría de la música que utilizo para mis vídeos y streams y demás. Sin ir más lejos, es tan sencillo como entrar en la biblioteca de YouTube. Este es mi canal de YouTube, como veis, la consiguiar de José Ra, si nos vamos al panel de control, etcétera, etcétera. Hay una opción que es biblioteca de audio. Por norma general, esto lo tenemos disponible para reemplazar el audio de algún vídeo que hayamos hecho dentro del editor de vídeo de la propia plataforma de YouTube. Pero es que tenemos aquí una biblioteca brutalísima de música de todo tipo, de todos los estilos que se pueden adecuar a nuestro estilo, que buscamos dentro de nuestros vídeos o incluso para acompañarnos en los streams. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar folk, tenemos, por ejemplo, esto que nos sale de género con country y folk. Es tranquilo y el artista que aparece que es Zakaria Hickman. Nosotros lo podemos escuchar primero. Esto, por ejemplo, este tipo de melodía nos podría servir perfectamente para nuestros vídeos y nuestros directos de Red Dead Redemption. Entonces, lo que puedes hacer es primero marcarla como favorita y decir oh yeah, me mola esto, este rollo. Y le podríamos ir a descargar, ¿vale? Nosotros ya lo podríamos guardar donde quisiésemos y ya estaría. Y ya está, ¿vale? Ya lo tendríamos, como veis, en nuestro rollete para zurrirle. ¿Qué más tenemos? Podríamos buscar filtrar solo por country folk, ¿vale? Por estilos. De hecho, aquí tenemos por títulos de la canción géneros y podríamos buscar el género. Por ejemplo, rock. Aplicar. Como veis, tenemos este, por ejemplo. No me gusta. No es muy rock que digamos. Pero tenemos, a ver, este. A ver, este. A ver, este. Pues este me gusta. No solo eso. Me gusta tanto que quiero ver qué más tiene Jeremy Corpas en, o sea, primero para ver su canal. En el que nos podríamos suscribir y decir hey, Jeremy, eres la hostia. Pero luego, aparte, podríamos buscarlo directamente aquí, ¿vale? Podríamos buscar por artista. No lo he cogido bien. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé cómo era. A ver. No me he dado cuenta. Lo idóneo es que nosotros desde aquí. Ah, vale. Aquí lo tenemos. Filtrar a Corpas. Vale. Tenemos ese botón para simplemente filtrar por este artista. Y aquí podríamos ver todo lo que Jeremy Corpas tiene aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos los términos y condiciones que, como veis, lo que nos está diciendo es que todo esto lo podemos utilizar. Lo que no podemos es revenderlo ni hacer cosas así. Pero para nuestros directos y para nuestros vídeos en YouTube, pues lo podemos hacer. De hecho, no solo eso. Podemos buscar, por ejemplo, lo que sea inspirador. Y vemos de hip hop o de esto, por ejemplo. Mira, esta la tengo por ahí bajada yo también. De hecho, vamos a añadirla. ¿Por qué no la tengo ahí añadida? Ahí está. ¿Vale? Y decimos, quiero ver qué más ha hecho Patrick. Podríamos buscar un montón de música y de estilo. Incluso tenemos efectos de sonido. Yo, por ejemplo, en su momento hice una review de qué es lo que llevaba el parche de... Espérate que quite esto, que si no me va a dar una cosilla. El parche del Stream Deck, del software del Stream Deck que tenías como, pues eso, para buscar músicas y efectos de sonido que se supone que eran libres de copyright. Pues utilizando la música del Stream Deck, que se supone que es sin copyright, yo he tenido reclamaciones de copyright en YouTube. Así que si queréis estar seguros, 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 lo mejor es ir a la biblioteca de audio del propio YouTube. ¿Vale? Así que como veis, tenemos incluso sonidos de, por ejemplo, podríamos buscar de cats. No, pues no hay cats y solo cats. Mira, el purrin, el ronrone de un gato. ¡Ay, llega Titi! ¡Ay, llega Titi! ¡Como ronronea! Vale, podemos decirnos que nos muestre 100. A ver si encontramos más. Porque claro, es todo lo que lleve cat. Vale, no hay más. Ah, solo hay 19. ¿No tenemos el maullido de un gato? ¿En serio? Catpur Close. No tenemos un... Joder. Pero tenemos efectos de sonido. Lo estáis oyendo, ¿no? Y si estáis buscando una partida de roll, pues aquí podéis sacar también efectos. Está muy limitado las cosas como son. O sea, como veis, y está limitado también en tanto en que está en inglés los títulos de los efectos. Pero bueno, seguro que os podéis apañar y en algún momento, pues a lo mejor os podéis sacar de un apuro. Y sin más dilación, terminamos aquí. Porque ¿para qué vamos a estar dándole vueltas a algo que ha quedado bastante claro? ¿De dónde saco yo las canciones para los directos de Red Dead Redemption, por ejemplo? O los vídeos de ¿qué hago para YouTube? Tan sencillo como de la propia biblioteca de YouTube. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos siempre que vosotros queréis. Por supuesto, en el próximo vídeo. Chao.